Bien, les decía, estaba viendo hace poco este video de un tío blancotero, UTVH. Estaba viendo este video que decía la decadencia de Disney y la cultura del entretenimiento. Vamos a escuchar un poco lo que dice él y vamos a agregar algunas cositas de las que está diciendo porque me parece que hace una muy buena lectura de lo que está pasando con Disney y un poco de todo. El CGI salió del chat, tal cual. Estábamos hablando de Jersey Park, de las viejas y no había CGI, tal cual. Bien, por cierto, este fin de semana, gente, lo vas a encontrar en el canal. Voy a hacer un análisis justamente de algo parecido a lo que va a hablar un tío blancotero acá en este canal. Así que vamos a escucharlo. Os voy a poner, a partir de esto que estamos hablando, os voy a poner un poco cómo está ahora mismo Disney. que estaba en una situación bastante, bastante complicada. Disney pierde sus poderes. El declive de Marvel amenaza el imperio de Mickey Mouse. Disney Plus comenzará a dar beneficios en septiembre de 2024. Desde 2019 ninguna película ha superado los mil millones de dólares en taquilla. Bob Iger quiere... Bueno, esto. Esto era lo que me parecía interesante. Hace tiempo que Disney no llega a una película que alcance los mil millones de dólares. La única que estuvo cerca fue Guardianes de Galaxia 3 el año pasado y no llegó a mil millones. Y antes, Marvel con Disney, por cada película llegaba a mil millones de dólares. O ahí. ...priorizar la calidad del contenido sobre la cantidad del mismo. Es decir, que en los últimos años, no sé cuántos... Antes de Bob Iger, al tío que había antes de Bob Iger, estuvo tres, cuatro años y se lo cargaron. Pero se lo cargaron en parte por la herencia que le dejó este cabrón, ¿sabes? Y ahora va a recuperar el poder Bob Iger, que no sabemos cuándo lo dejará, pero creo que en no demasiado tiempo. Es decir, aquí cae peña. Aquí, en estas empresas, en Estados Unidos, en la industria del cine y demás, cae peña todos los años. Bueno, esto es lo que dice, por si no sabían. Bob Iger, que es el CEO de Disney, que se viene hablando mucho últimamente. Bob Iger está ahora manejando Disney. Es el que manejaba Disney antes. Es el que empezó con toda esta política. Todos los temas de política que estamos viendo en Disney. Sí, prácticamente el que comenzó todo esto fue Bob Iger. Se fue Bob Iger en un momento, o casualidad se fue, abandonó el barco en la pandemia. Algunos dicen que no abandonó el barco, en que en realidad seguía manejando todo desde las sombras. Como manejaba todo con hilos, así como títeres. Puede ser, puede ser. Pero lo cierto es que cuando las cosas se pusieron complicadas, que fue en la época de la pandemia, este mismo tipo se fue, abandonó. Se fue a un costado, no sé. Pero asume Bob Chakpek. Bob Chakpek, que más o menos seguía un poco más de lo mismo. Pero había dicho algo muy interesante, que él reconocía los problemas que tenía Disney. Y reconocía que si no cambiaba esta cuestión de la política, identitaria, la ideología y todas estas cosas, que no era rentable, iba a tener un problema en un futuro no muy lejano, por la cantidad de contenido que no lo iban a poder vender. Él lo dice y se lo advierte a los accionistas. ¿Qué termina pasando con este hombre? Chao. A este Bob Chakpek lo despiden, lo echan patitas en la calle y vuelve, el retorno del rey, vuelve Bob Iger, que de nuevo es el que empezó todo esto y vuelve él mismo. Y había algunos que decían, no, bueno, ya está, se terminó la ideología y todas las cosas de Disney. No, si volvió él mismo que estaba. Y bueno, es un poco lo que está pasando ahora. Si tú eres responsable de una película que se ha estrellado, probablemente estés en la cuerda floja. Si haces dos proyectos de mierda en un año o en años consecutivos, vamos, te quitan de en medio así, así. El dinero escucha, por lo menos aquí. Otra cosa es que ya me digan, no, pero es que al final los paquetes para los accionistas de BlackRock y demás que les interesa o les deja de interesar. Puede ser, puede ser, pero la gente que hace estos productos los hace con la intención de que sean rentables, no con la intención de adoctrinar, como hemos visto. Esto lo estamos hablando a partir de este tráiler que ha sido francamente horrible, The American Society of Magical Negros. Básicamente es una película que va sobre cómo los negros tienen que hacer felices a los blancos para que estos no les sometan y les opriman muy fuerte. Yo no hablé de esta película, porque me parecía muy cancelable y ya tenía bastantes problemas. Creo que estaba con un strike en ese momento. Pero bueno, sí, tenía ese temita. Por eso no quise meterme mucho en esto, pero existió, existe esta película. No sé si sabían, no sé si sabían. The American Society of Magical Negros. No le fue muy bien y no le fue muy bien. Entonces aquí vemos esta escenita. Si las personas blancas están incómodas, significa cosas terribles para las personas negras. Lo es, aquí lágrimas de blancos, ¿vale? Entonces cuando las lágrimas de blancos están al rojo y demás... O sea, es una película desacomplejadamente racista, BLM, identitaria, a fuego, ¿no? Y Cedisme constituye actualmente el mayor gigante de la industria audiovisual. Las adquisiciones de Marvel, Lucasfilms y 20th Century Fox expandieron el imperio de Mickey Mouse gracias al buen desempeño de sus productos, llegando a situar dos películas, Endgame y Avatar 2, entre las tres cintas más taquilleras de la historia. Esto estamos hablando en los últimos años. Además, su servicio de streaming, Disney Plus, es el tercero con más suscriptores en el mundo por detrás de Netflix y Amazon. Sin embargo, la firma de Bob Iger está lejos de vivir como Cuzco. Pues sus películas y series no rinden al nivel esperado y Disney Plus, su plataforma de streaming, ha experimentado pérdidas de suscriptores. Bajo sospecha está en la calidad de los productos audiovisuales de Disney y su modelo de negocio en un sector, el del entretenimiento, que afronta múltiples documentales. A ver, un segundo, tío. Dice, ¿cuáles son las películas más taquilleras en 2023? ¿Vale? De las películas más taquilleras en 2023, Indiana Jones es la 14 más taquillera. Indiana Jones ha perdido dinero. Sí, Indiana Jones no solo está... Imagínense, está vista como dentro de las más taquilleras. O sea, de las que mejor en taquilla le fue, Indiana Jones y el diario del destino perdió dinero y perdió cerca de 200 millones de dólares. O sea, no es que perdió un poquito, ahí estuvo cerca. No, no, perdió mucho. Perdió casi, casi el costo de su propia película. Casi la mitad, digamos, de su película. Tremendo. Mucho. Y está dentro de las que fueron más taquilleras. Taquilleras no igual en este caso a rentable, ¿no? Entre el costo y la recaudación. Así que imagínate. Recaudación mundial, 383 millones. Ha perdido dinero. Creo que Transformers, probablemente, si ha sido una producción de más de 250 millones o 200 millones, también ha perdido dinero. No sé Transformers. Sé que le fue muy mal en crítica y me parece que también le perdió dinero. John Wick le ha ido bien porque no tiene un presupuesto tan alto. John Wick le fue espectacular. Sí, pero también la clave es esa, que no es tan cara. Pero además le fue espectacular. Ant-Man ha perdido dinero y es la décima película más taquillera. Elemental ha perdido... Elemental, bueno, Ant-Man y la avispa fue un desastre. Elemental le fue muy mal en taquilla, muy mal. Y después la pasa a Plataforma y después empezaron... Disney empezó a decir que fue rentable porque la gente la veía en Disney+. El problema es que ahí ya no tenemos forma de comprobarlo porque son lo que ellos nos dicen. Entonces ya está. Pero en cine la tuvieron que sacar. La tuvieron que sacar. ...dinero, Misión Imposible, Sentencia Mortal, Parte 1. Ha perdido dinero. La Sirenita ha perdido dinero. Spider-Man... Spider-Man creo que no ha perdido dinero. Pero Fast and Furious... No, Spider-Man a cross de Spider-Verse le fue bien. Le fue muy bien en taquilla. ...X ha sido la quinta película más taquillera. Ha perdido dinero porque ha sido la más cara de toda la trilogía. Guardianes de la Galaxia Vol. 3 estallanó. Pinheimer le ha ido bien. Super Mario bien. Y Barbie bien. Pero quiero decir, de las 10 películas más taquilleras, unas cuantas de ellas no han salido rentables. Vale, entonces ya aquí los márgenes están muy jodidos porque eso significa que las películas cada vez son más caras. Está bueno lo que está reconociendo acá y creo que esa es la clave. Uno de los grandes problemas que tiene el cine últimamente. Y sobre todo lo que es Disney. Estamos en una época en la que las películas son extremadamente caras. Recién estábamos hablando de Jersey Park. Jersey Park, el mundo perdido. La 2, la que tiene efectos especiales de puta madre. Que casi 30 años se sigue viendo de puta madre. Tiene animatrónicos y vimos toda la cantidad de gente que está trabajando en todo eso. Sin embargo, el presupuesto es de 73 millones de dólares. Está bien, obvio. Hay que actualizarlo a... Es una película de 1997. Hay que actualizar ese presupuesto al valor de la inflación y todo eso actual. Sí, pero ¿cuánto? Porque ¿cuánto fue de inflación de dólares de 1997 hasta ahora? 73 millones era de presupuesto. O sea, exageremos. Exageremos a 200 millones. Exageremos a 300 millones. Está bien, pero recaudó más de 6 veces su presupuesto. O sea, eso es rentable. Eso es rentable. No solo recaudó el triple. Más de 6 veces su propio presupuesto. Bueno, no es este el caso. Y de las 15 más taquilleras de 2023, recién las últimas 5 fueron realmente rentables. Sin contar, por ejemplo, John Wick que estaba más arriba. Pero como no fue tan cara de producir, ganó dinero. Quedó positivo, salió ganando. Perfecto. Es un gran problema. Y si nos vamos a Disney específicamente, porque dentro de esas 5, que son las que han sido más rentables. Tenemos Super Mario, Oppenheimer, las dos son de Universal y ya está. ¿Qué más eran? A ver. Mario bien y Barbie bien. Barbie, bueno, Barbie de Warner, Guardián de la Galaxia 3. Y Guardián de la Galaxia 3, sí, le fue bien. De la Galaxia volumen 3, estallanó, Oppenheimer le ha ido bien, Super Mario bien y Barbie bien. Pero quiero decir, de las 10 películas más taquilleras, unas cuantas de ellas no han salido rentables. ¿Vale? Entonces, ya aquí los márgenes están muy jodidos porque eso significa que las películas cada vez son más caras. En una escena de fantasía, Mickey Mouse es un mago que después de dar vida fregona se empieza a ser ahogado por la ingente cantidad. En estos momentos, el retornado feo a la fábrica de sueños Bob Iger se puede sentir como el icónico ratón después de sufrir un baño de realidad tras su vuelta a la compañía. La historia del directivo se puede resumir con la varita mágica de la bolsa. Desde que tomara las riendas del gigante del entretenimiento en 2005, multiplicó por 5 el valor de la compañía y además dejó en herencia 4 cuando abandonó el barco la estrategia a futuro de la compañía. El directivo construyó la Disney que conocemos con opas creativas, no porque desafiaran los límites financieros, sino que bajo su primera etapa adquirió Pixar, Lucasfilm y Marvel. Que a priori, esto era una locura. Claro, tú imagínate cuando Disney adquirió Pixar, Pixar lo estaba petando, es decir, todo lo que hacía Pixar era una maravilla, iba a ganar el Oscar a la mejor película de animación 100%, iba a ser alabado por críticos, niños y adultos, todo el mundo le encantaba a Pixar, Lucasfilm era Star Wars, era literalmente una máquina de hacer dinero. Pero cuando lo compró Disney, es como de, hola, vamos a sacar, cuando salió la trilogía, el despertar de la fuerza, fue creo que inmediatamente la segunda o la tercera película más taquillera de la historia. Más taquillera de la historia. Y Marvel, ¿qué coño te voy a contar? O sea, Marvel, de hecho, tiene la película más taquillera de la historia que son las películas de los Vengadores. O sea, es todo enfermo, enfermo. Sí, pero bueno, eso es lo que hace Disney, o sea, básicamente, es como bien decía Anma TV, que siempre recomiendo ese canal, Disney es el rey Midas al revés, en vez de todo lo que toca lo convierte en oro, todo lo que toca oro, todo lo que es oro lo toca y lo hace mierda, básicamente, porque es así. Cuando compra Pixar, o sea, Pixar era una máquina, una máquina de generar dinero, éxito y aceptación y todo. Y bueno, ahí tenés lo último, no sé, esta Elemental, que no le fue bien. Y después de nuevo, las fuentes que te dicen que ha sido rentable son fuentes afines a Disney, pero la realidad, la realidad es que no lo fue así. Y Marvel, bueno, ni hablar. Marvel tuvo su mejor momento, pero en los últimos dos años al menos, cada vez peor, pero cada vez peor, peor, peor. Y al futuro, donde estamos yendo con Marvel, o sea, ¿qué nos está mostrando? Ahora nos mostraron que se viene Echo. No sé si vieron un poco de Echo, no sé si vieron de qué se trata Echo. ¿Qué onda con Echo? O sea, ¿qué piensan? ¿Cómo creen que les puede llegar a ir? Y se vienen también los jóvenes vengadores, que algunos dicen sí, que no, que no sé qué. No sé, la verdad que tampoco suena muy atractivo. Y de Disney, de, perdón, de Star Wars ni hablemos. De Star Wars, o sea, tenías la fábrica, la máquina de hacer dinero. ¿Y qué hizo Disney? O sea, metió sus manos ahí. Y bueno, y es un poco lo que estamos hablando. El despertar de la fuerza había sido tremendamente hypeada y todo, porque, bueno, porque me acuerdo, incluso yo fui a verla al cine en ese momento, por la cantidad de campaña de marketing que había recibido Star Wars por ese momento, porque era como un evento único en la vida que no podías perdonatelo. Y era un poco eso lo que te vendían. Después recuerdo estar en el cine y ver a Rey Palpatine en pantalla gigante y todas esas cosas. Y ver a Han Solo convertido en eso y cómo terminan, cómo tratan ese personaje y nada. Y bueno, ya está. El resto es historia. O sea, la cantidad de dinero que tenían, que hacía tanto Pixar, como Lucasfilm, como Marvel, con cada producción que sacaba. Tres pilares fundamentales de la cultura norteamericana de las últimas tres décadas. Es literalmente así. Como la colonia de hormigas bicho tenía todo, toda la data. Contraviniendo las enseñanzas de los Ovalu, la ambición y los planes de Iger para Disney fueron más allá de lo esencial y en 2019 decidió estrenar su servicio de streaming. Pero yo creo que ya no ha sido tanto su servicio de streaming. Quiero decir, todas estas productoras, Pixar, los últimos años se ha estado estrellando, ha estado haciendo productos bastante mediocres. Muchas veces cargados de ideología y de una forma bastante burda. Star Wars, cuatro o cinco partes de lo mismo. Es decir, los fans de Star Wars han pasado de estar básicamente deseando que saliese un nuevo producto de Star Wars a verlos con toda la pereza del mundo. Y a directamente dejar de consumirlos. Estamos hablando que probablemente era el nicho Star Wars con más fans cerrados de la saga de los que la propia Lucasfilm ha renegado. Es decir, parece que en los últimos años Star Wars se ha dedicado más a insultar y atacar a sus fans que a darles lo que básicamente estaban demandando teniendo en cuenta que eran los principales consumidores. Sí, está bien lo que dice y es un poco la realidad. Y lo que, de nuevo, lo que hizo Disney fue eso, dividir las aguas, dividir al fandom en dos, creando una grieta de la cual llevamos hasta el día de hoy. Y casi que se podría decir que es imposible de reconciliar. Son puntos de vista tan distintos dentro de los que aún defienden a Star Wars y los que ya no pueden más con lo que hizo Disney con Star Wars. Es tan imposible de reconciliar eso que, bueno, que sí, nos llevó hasta ahora. Pero es, a ver, es la vieja divide y triunfarás, la utilizan siempre y sobre todo en cuestiones políticas. Y, pero bueno, eso es un poco lo que le sucede. Pero aparte, lo peor de todo es que se termina volviendo una grieta tan fuerte que están los que terminaron odiando a Star Wars y no importa lo que haga nuevo, no me interesa. Porque no me interesa y está en esa etapa de no me interesa, no lo voy a ver, no me interesa. Y están los que no importa lo que haga Star Wars, lo nuevo que haga, no importa lo aburrido, lo mal escrito, lo mal actuado o lo que sea. Te lo van a defender y lo van a consumir y lo van a ver a muerte. Y más te vale que hables bien de eso porque van a entrar a tus comentarios o lo que sea en tus redes y te van a decir de todo como nos pasó el año pasado. Que decís, si la pasaste bien y la disfrutaste tanto y estuvo tan bien, tan bien la pasaste viendo esa serie, perfecto, ya está, ya ganaste. No intentes convencer a lo demás que, o sea, ya está, está buenísimo, perfecto. Si tanto tiempo dependes de la aprobación del otro y de que el otro diga, sí, es verdad, la verdad que la serie es buena. Entonces realmente no estás muy seguro de tu pensamiento y te das cuenta de realidad es mala y tenés que convencerlo al otro. Si estás convencido y la estás pasando bien y te gusta y lo disfrutás, te chupas un huevo, sinceramente. Si al otro le gusta o no le gusta o lo que opina, es así. O si es un placer culposo, como yo tengo placeres culposos de películas que sé que son malas, sé que son malas, pero me gustan. Ya está, no me importa si al otro le gusta o no le gusta, yo la paso bien. Me divierto, la paso bien. O películas que ya he visto un montón de veces y yo la paso bien. No sé, no me interesa. Punto. Cuando estás tan inseguro que necesitas convencer a los demás es porque, bueno, sabés que en el fondo hay algo que está mal. Pero bueno, sigamos. De ese universo. Y Marvel, básicamente, igual. O sea, Marvel ha pasado de la fase 4, de hacer el mayor conglomerado de películas generando millones y millones y millones de euros cada una, tío. Que Capitana Marvel hizo más de un billón de euros. Que Capitana Marvel hizo más de mil millones en taquilla. Capitana Marvel. Que era infumable. Y aún así la lograron meter entre Infinity War y Endgame y sacaron más de mil millones. Y ahora, bueno, la última que han sacado, o sea, creo que es el gran chiste. El gran chiste. Se han cargado, literalmente, pues, las tres grandes grupos, tío, de producción de entretenimiento que tenían dentro. Y que probablemente eran los más taquilleros que existían en la historia. Estamos hablando de la franquicia de Marvel. Estamos hablando de Star Wars. Estamos hablando de Disney y Pixar. Es una locura, ¿sabes? Lo que ha dinamitado Disney en pocos años. No te voy a decir principalmente, pero parcialmente por introducir el guoquismo en estos productos. Los planes de Marvel. Lo de Capitana Marvel y The Marvel es el ejemplo perfecto de cuando ya se te pasó todo el hype de Marvel. Es el ejemplo perfecto de cómo Disney hizo mierda todo, básicamente. Que incluso Capitana Marvel, con lo mala que era, porque era mala en ese momento, dejémonos de joder, ¿no? Incluso con lo mala que era, fue tremendamente taquillera y rentable y todo. Porque, bueno, cuando estás ganando y cuando tenés cartas ganadoras, todos somos Gardel, ¿no? Todos somos ganadores. Cuando tenés los mejores jugadores, ahí, ahora cuando se te va eso y tenés que realmente mostrar lo que tenés. Y jugar bien tus cartas y todo. Bueno, ahí es cuando se te ven los hilos. Y el ejemplo perfecto es The Marvel. ¿Cómo pasaste de lo que recaudó Capitana Marvel 1 a The Marvel? Los planes de Ager incrementaron la carga de trabajo de los estudios de las franquicias de Disney, obligando a los trabajadores a prioritar la carga. El resultado ha sido un declive cualitativo que ha afectado al rendimiento en la gran pantalla. La crisis creativa no ha pasado desapercibida para el mercado y se ha cobrado la cabeza de Chapek, que es el que estaba antes de este pibe, que apenas duró tres años en el cargo y forzó la vuelta de Ager para enderezar el rumbo de su plan. Desde los máximos de 2021, cuando era una de las compañías en la bolsa americana que mejor aprovecharon la recuperación tras la pandemia. Las acciones no levantan cabeza, ahora mismo cotizan en niveles de hace una década. No es la mejor manera de celebrar el centenario de una compañía. Claro, tú imagínate esto 2019, en 2021 bajón que flipas, en 2021 mira cómo cotizaba y ahora de repente ha habido este salto al vacío de los últimos años que por ahora se está manteniendo. Los analistas financieros han puesto precio a la crisis imaginativa, aquí está. Según Brian Kahn, Benjamin Sof y Spencer Ammer, analista de Deutsche Bank, la rama de venta de contenido y licencias experimentará un 2024 sin beneficios debido al ligero programa de estrenos con solo dos éxitos predecibles, que es Inside Out 2. Espérate, espérate con lo del éxito predecible, espérate a la de Inside Out 2. Sí, yo coincido, no sé si va a ser éxito predecible intensamente, estamos hablando de Inside Out 2, intensamente 2. No sé, no pongo la mano en el fuego con que éxito asegurado. Espérate, crack, vas muy rápido, vas muy rápido pensando que esa película va a arrasar, vas muy rápido. Y Deadpool 3, no, Deadpool 3 sí va a arrasar, sí va a arrasar porque tiene la historia de que va a estar Hugh Jackman haciendo de lo vez no y demás, pero a ver, cuidado, eh, cuidado. Bueno, ahí está, Deadpool 3, placer culposo, yo la voy a ir a ver, capaz que es una película de mierda, si es una película de mierda vuelvo al canal y te digo, mira, la verdad que es una película de mierda, pero yo la voy a ir a ver, pero porque ahí tenés otro ejemplo de placer culposo, porque Ryan Reynolds me causa mucha gracia, me cae súper bien, Hugh Jackman me cae súper bien, están juntos, son amigos, quiero ver eso. La 1 de Deadpool me encantó, la 2, yo la pasé muy bien y me encantó también, nada, me divierte, me divierte, así que es una película que voy a ir a verla con amigos y vamos todos allá con la expectativa de caernos de risa y pasarla bien, entonces si es mala, bueno, ok, pero ahí tenés. Deadpool 3 sí para mí es un éxito asegurado, que por más que sea mala en críticas o lo que sea, creo que le va a ir bien en taquilla, porque sí, porque, porque sí, pero el resto no sé. Parece que hay problemas para Marvel, Pixar y Lucas Fins, el cliente mágico de Disney en los cines, los éxitos de taquilla son clave para que la máquina de dinero de Disney comience a funcionar, una gran película con aspiraciones y demás. De las 3, la gallina de los huevos de oro es Marvel, desde 2008, el año del estreno de Iron Man, esta franquicia ha ingresado 30.000 millones de dólares en taquilla, 30.000, o sea, desde 2008, piénsate tú, que Marvel ha ingresado 30.000 millones de dólares en todos los, entre todas sus películas. O sea, estamos hablando básicamente 15 años, estamos hablando casi de 2.000 millones de euros al año, tío, es una barbaridad. Ahí decían en los comentarios, por eso es trampa, Deadpool, nadie va a ir a ver Deadpool en plan, en serio, todos vamos a ir a morirnos de risa y de cringe. Son dos actorazos y son muy queridos. Sí, creo que ahí es donde coincidimos todos, o sea, por más que me digas que la película es mala, por más que sea mala, por más que yo te diga que es mala, porque Ryan Reynolds y Hugh Jackman, y juntos, y además se llevan bien, y en ese, como lo presentaron en el sillón, en el sofá, haciendo chistes entre ellos dos y todo eso, y eso quiero, eso, y ya está. Entonces, el resto, nada, así que es la única que realmente creo que le va a ir bien igual, porque yo voy a ir en modo eso, voy a ir en modo, hola, vengo a reírme, y vengo con amigos para reírse conmigo. La estrategia de interconectar películas y series sobre los superhéroes de Stan Lee funcionó, general, pero es que, y esta gente no se da cuenta de que esos 30.000 millones, teniendo en cuenta cómo está el panorama, cómo tienen ahora Marvel, no los van a volver a replicar de cara a los próximos 15 años, ni fumados. O sea, tienen que dar una hostia encima del tablero, con todo lo que ha pasado en esta última fase, para que de repente tenga algo de sentido, que la gente vuelva a pagar las entradas del cine, que cuesta una barbaridad, para volver a ir a ver esas películas, pero vamos, que yo he pasado, literalmente, de irme los jueves o el viernes, el día del estreno, a ver la película en cuestión, a, vamos, ni que se me pase por la cabeza, el pagar una entrada para ir a ver una película de Marvel, ni que se me pase por la cabeza, ahora mismo. Endgame, fíjate, es la película más taquillera de la historia, 2.800 millones hizo la última de los Vengadores, pero tú imagínate una película de los Vengadores, ¿con qué prospecto van a vender eso? O sea, ¿qué Vengadores van a estar en la próxima película de... del grupo, tío? Miss Marvel. ¿Quién? Miss Marvel. Sin embargo, el caso de Marvel es más sangrante. De Marvel, última película, estreno del universo Stan Lee, cosechó el peor dato en taquilla de un primer fin de semana de la historia. 161 millones de dólares, muy por debajo de los 1.129 millones cosechados por la precuela Capitana Marvel en 2019. Si es que ha pasado de Capitana Marvel recaudar 1.129 millones a 161. Es casi 10 veces menos, tío. Capi Marvel recaudó una pasta porque la pusieron entre las dos. Sí, 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 por eso fue. Pero que quiero decir que, aún así, había un momento en el que las películas de Marvel, hasta las malas, hasta las chungas, recaudaban pasta. No, es que, bueno, bien están diciendo ahí en el chat, es que Miss Marvel es la que está ofreciendo la nueva asociación de Vengadores, la nueva organización de Vengadores. Oh, sí, sí, porque te vengo a hacer la propuesta. O sea, The Marvel termina así. Termina así, diciendo, ahora se vienen los nuevos Vengadores. O sea, eso es lo que apuestan. Ese es el futuro que te están queriendo prometer. Entonces decís, no sé, no la veo. No la veo muy, muy, muy prometedor. Y menos que tengan el éxito de audiencia y de recaudación que han tenido. Difícil. Ya no, ahora ya no hay... Venga, pon de Marvel entre qué y qué. Entre nada y nada. En ese sentido, parece que la estrategia de las secuelas no ha funcionado. Este año, Ant-Man 3 recaudó a nivel mundial 476 millones de dólares. Lejos de los 623 cosechados por la película anterior. Hostia, y la película anterior ya era mala, ¿eh? Por otra parte, las producciones audiovisuales de Pixar y Lucasfilms tampoco ha rendido como se esperaba. La última película de los creadores de Toy Story no han convencido a las audiencias, que era la peli esta de Wish, película estrenada el día de Acción de Gracias, está calificada con un 48% de aprobación en Rotten Tomatoes. Por su parte, parece que la fuerza ya no acompaña a la familia Skywalker, pues el pasado mes de noviembre Disney comunicó la cancelación de Rogue Squadron, una nueva película de Star Wars, que me imagino que estaría basado en el videojuego con el mismo nombre. Para Disney, el streaming parece asemejarse más al cocodrilo tic-tac de Peter Pan que al país de nunca jamás. Ha pasado de ser la gran salvación al elefante en la habitación. A pesar de que en la presentación de los resultados de la firma del último trimestre, Bob Beger afirmó que estaban cerca de ser rentables en el streaming, las pérdidas de este servicio desde su inicio en 2019 superan los 11.000 millones de dólares. Además, un informe publicado recientemente por Barclay señala la firma encabezada por Bob Beger continuamente teniendo problemas para articular objetivos de beneficio de forma clara y a largo plazo. En relación con las películas, para Disney es vital que estas funcionen muy bien en taquilla, ya que son capaces de nutrir posteriormente al resto de los negocios de la firma. Desde los parques temáticos hasta el merchandising. Esto es crucial, pues el segmento de experiencias conformadas por parques temáticos, hoteles y cruceros está amortiguando los vaivenes estratégicos de Disney. Y otra cosa que tuvo que hacer Disney es cerrar el hotel este que tenían de Star Wars que costaba una pasta, una pasta gansa, pero que claro, si tienes de alguna manera un bloque de fans de Star Wars que están muy comprometidos con la franquicia y con la dirección que lleva Star Wars los últimos años, pues ese hotel, aunque cueste mucho dinero, seguirá teniendo demanda entre el personal. Pero si la gente cada vez está más hasta la polla de Star Wars porque has hecho un trabajo creativo pésimo, pues menos gente va a ir al hotel en cuestión y al final lo tuvieron que chapar. No solo eso, sino que el Galactic Star Cruiser primero que era un hotel carísimo y era muy poco rentable, pero más allá, vos podés poner el precio que quieras. Star Wars es una, fue, una IP tremendamente rentable y siempre hay mucha gente con mucho dinero que quizá puede o haría lo que sea para, para poder gastarlo. El problema con el Galactic Star Cruiser es que hiciste mierda la IP, la hiciste mierda la franquicia, entonces cada vez hay menos gente interesada, entonces cada vez es más difícil. Y por otro lado, hay algo de acá, no está diciendo Sergio, es que Galactic Star Cruiser, la idea de Disney y con los parques temáticos de Disney sobre todo y con todo, era impulsar la nueva Disney, los nuevos personajes de Disney detrás de Ray Palpatine. O sea, ella es la cara, ella es la nueva, la nueva Skywalker y todos los demás detrás. Eso era lo que quería mostrarte. Entonces realmente, ¿cuánta gente está dispuesta a pagar por eso? O sea, yo veo Star Wars y te digo, tengo acá dos muñecos para venderte, uno de Ray, de Ray Palpatine o de Darth Vader, ¿cuál querés? Vale lo mismo, tiene el mismo valor y se van a ir todos por el de Darth Vader. Entonces, ¿qué vas a tener que hacer? Bueno, te vas a quedar sin stock del de Darth Vader, así que le vas a tener que aumentar el precio y el de Ray lo vas a tener que bajar porque te lo vas a meter en el culo. Lamentablemente, te lo vas a meter en el culo. ¿Sucede un poco eso? Entonces, es una forma más fácil de explicártelo. De Leia, de Han Solo o de Chewbacca o de cualquier cosa, de Archudichu o de lo que sea, de R2-D2. El muñequito, los de BB-8, también fue una idea de marketing, de poder venderte y todo eso. Que más o menos, bueno, era atractivo, una pelotita o lo que sea, pero R2-D2 es más querido. Es más querido. Entonces, y el mismo Disney lo termina sabiendo eso porque lo termina explotando de nuevo o busca cosas similares. Entonces, bueno, eso es un poco lo que termina sucediendo. no pasa tanto por el costo excesivo del hotel que lo era, excesivo, sino que también porque te estaba impulsando vender algo que a la gente no le interesaban y te lo trataron de vender a la fuerza. Entonces, la gente, bueno, está bien, ¿sabes qué? no te lo compro y metetelo en el culo básicamente y ya está. Y es un poco lo que pasó y listo, lo tuvieron que cerrar. Disney necesita contratar a Tarantino. En este sentido, dicho segmento registró un aumento de sus ingresos del 13% en el último trimestre hasta 1.160 millones. El imperio de Mickey Mouse tiene la necesidad de obtener beneficios del servicio de streaming. Sin embargo, este plan cuenta con algunas dificultades ya que la industria del entretenimiento no está atravesando su mejor momento. Vale, la huelga de actores, guionistas y todo esto. Super cansancio en los cines. Otra clave para Disney es detectar si existe un cansancio entre el público relacionado con las películas de superhéroes. Lo existe. Los últimos datos de Marvel van por ese camino y el problema para Iger, paradójicamente, es que otros competidores como DC tampoco están cosechando éxitos en taquilla. En este sentido, afirmó Los Ángeles Time, un experto, no puedes depender de que la audiencia tenga que ver cuatro series distintas de 8 o 10 episodios de modo que estén listas para ver tu película. Asimismo, el director James Gunn señaló recientemente que el cansancio de los superhéroes puede existir ya que las películas de este género se comienzan a aparecer entre sí. Pues a ver qué hacen, amigo. A ver qué hacen. Yo es que creo que ya han perdido a una parte muy importante de la audiencia en este sentido y no sé yo si la van a volver a recuperar por mucho que esté James Gunn detrás o su puta madre. No sé yo hasta qué punto si mañana sale otra película de Superman, el enésimo reboot. ¿Sabes? la gente decir hostias, qué ganas tengo de ir al cine a ver cómo le dan nueva vida a este personaje. Bien, y aprovecho esto. Se viene el nuevo Superman, que lo habíamos hablado antes, el de James Gunn. Realmente, sinceramente, ¿cuántos están como uff, qué ganas de ir al cine y de entregarme dinero para ver ese nuevo reboot de Superman Legacy de James Gunn, el nuevo Superman sin Harry Crabill, el nuevo chico? Que todo bien con el chico, pero la tienen difícil, la tienen difícil. Realmente, no sé cuánta gente está con tantas ganas. Salvo los que decía en un principio, esta división que se encargó Disney de hacer, de separar a los que no les gusta esto y quedarse con los que le consumen todo y le defienden todo por más basura que sea, lo defienden igual. Por el simple hecho de pertenecer, por eso solo. Entonces, está bien, pero es un grupo muy reducido ese y no sé hasta cuánto te puede llegar a ser rentable. Entonces, no sé, cero ganas, dice, sí, no sé cuánta gente, la verdad. En James Gunn confío, yo confío en James Gunn porque no ha hecho una película mala en mucho tiempo, pero, amigo, no es infalible este señor, se fue a DC ya por eso, pero James Gunn es el que está encargado ahora mismo de revitalizar el universo de DC, a ver qué es lo que hace. A ver, es cierto que Guardianes de la Galaxia 1, la 2, la 3 y la de The Suicide Squad que hizo entre medias estaban muy entretenidas, todas ellas. Ahora, que de repente pueda coger y resucitar el universo cinematográfico que le ha dejado Zack Snyder en Warner con DC, yo no sé hasta qué punto el señor puede convertir la mierda en oro, la verdad. Muy difícil, muy difícil porque aparte cuenta con todo un cansancio, agotamiento y hartazgo de todo que es visible. Entonces, muy, muy difícil. Actores han golpeado la estrategia de Disney desde que se fue Iger, ahora el ex meteorólogo debe revertir el desaguisado de Chapek, el tiempo pasará y lo nuestro no morirá, se cantaba en Toy Story. A ver qué hace. Entonces, sí, o sea, la historia esta de que no les importa o les es rentable no hacer películas mientras metan propaganda, yo no la compro del todo. Vale, yo no la compro del todo. Yo sé que es algo que está ahí, pero yo no te la compro del todo. O sea, yo creo que si ahora Disney tuviese en la mano que volver a revitalizar toda su industria del entretenimiento, pero quitar, ¿sabes? Un poquito de diversidad y un poquito de propaganda en sus películas, yo creo que te lo hacía, pero vamos, sin pestañear. La cosa es que todo ese público que han perdido y que muchas veces no es que lo hayan perdido, es que le han insultado por el camino, parece que les han escupido en la cara al tiempo. Pues estas películas no son para ti, aléjate de aquí. Bueno, cuando empecé algo en toda, que también lo hizo Amazon con los anillos de poder, toda esta estrategia de si no te gusta esta película es porque eras racista, no te gusta esta película porque eres machista. O sea, todo el tiempo, una y otra y otra vez. sí, y por más que cambien el método, cambien la cabeza o cambien el director o lo que sea, realmente, sinceramente, tenés ganas de volver a consumirlo porque hoy tenés otras alternativas, no sé, lo podés ver ahí o lo podés ver en la cueva de Ana de última y listo y no le entregás tu dinero, no sé. que no se quiere deconstruir. Yo no estoy seguro de que esa película, ese grupo de personas de repente vaya a recuperar la confianza en esta compañía. Yo lo veo, lo veo con pinzas, lo veo con pinzas, la verdad. Pero a ver, a ver qué hace en los próximos años. En cualquier caso, no invirtáis en esto, ¿vale? Si alguno tenía pensado ah, le voy a meter unos cuantos yo, yo de vosotros no lo haría, ¿vale? Porque yo creo que a lo mejor hay otras industrias del entretenimiento por ahí que empiezan a asomar la cabeza y les pueden acabar pasando por la derecha. Bueno, sí, y esto se relaciona con otro de los vídeos que hice, a lo último, que Universal ya lo superó en el 2023 en recaudación a Disney con dos películas nada más, con dos películas, con Super Mario y con Oppenheimer. Entonces, no sé, no sé. La veo muy difícil para Disney y sobre todo la veo muy difícil con esto último de, creo que ya tiene una mala imagen para mucha gente, tiene una mala imagen. Walt Disney Picture Present, o sea, ya te aparece eso y ya es como, para mucha gente es como, no sé si quiero, no sé si tengo ganas, no sé si me apetece. Entonces, creo que eso ya es muy difícil de revertir y no se reviviente con una o dos películas nada más, sino que es todo un proceso y de ganarte la confianza de la gente muy fuerte. Así que, vamos a ver, vamos a ver. Díganme ustedes qué les parece. Gracias.